El partidazo de la jornada Este es el equipo de los locales No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2 Y siempre lo fijate que los dos laterales de mediocampista que están Pueden sumarse a los dos de arriba Estos son los 11 para la máquina celeste de la Cruz Azul José de Jesús Corona estará bajo palos Funemori trabajará junto a Julio César Domínguez en el fondo Y la amenaza para el arco rival descansa en esa dupla ofensiva Hermosos estadios, gradas llenas, campo de juego Como que si fuese una mesa de billar Pero no nos olvidemos que el espectáculo son los jugadores Te digo que es una gran frase No sé dónde la descubriste Pero te voy a dar el mérito Todo este deporte se debe principalmente a ellos Ya se mueve el balón y ya lo saben Nos ponemos la pila si quieren Se quita el balón de encima Liberándose de presión Pablo Barrera Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando Ha mandado la pelota lejos de su área Sí, lo escucharon Silbato para el árbitro Falta a favor de Cruz Azul Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta Me parece que está muy eufórico este jugador Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada Llega cortando bien y recupera Atento que esto puede ser peligroso Ahí está el rebate Enorme ese arquero que es el hombre de Ole Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final Vaya zapatazo que le ha metido a Mario Ahí lo vemos de nuevo Este disparo larguísimo y la enorme atajada Vaya disparo, pero por favor, esa atajada Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada Ahí lo vemos de nuevo Se ve en el tiro de esquina al área Acá no ha pasado nada Ramiro Carrera Charly Rodríguez Continúa con el esférico Ojo que acá hay gol Muy buena atajada este arquero Ha conseguido despejar la pelota Grompos y puede ser Maravilloso como lo tapa Jorge Hernández Subieron los cabeceadores Ojo que se viene el córner Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Y le pega Gol Ahí lo tiene en el abre loto Llegó Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha Sino también en las tribunas La verdad Fernando Es lo que estábamos esperando Un fútbol muy ofensivo Y esa habilidad para gambetear a la defensa Y definir Y es que seguimos con el partido Uno a cero Intensa lucha por la pelota Intensa lucha por la pelota Y ahí se viene Tiene una chance Y aquí marca la posición Adelantada Este gol que no va a subir al marcador Ramiro Carrera Buscan asociarse Lo quieren hacer en orden Para aprovechar la jugada Y cambia de posesión Y cambia de posesión ante el ataque Y se lo llevó Esa pelota se iba moviendo Tapó el arco Van a acomodar la pelota Desde el tiro de esquina Mucha tensión Decide jugar en corto el córner Ahí tienen una buena oportunidad de contra Necesita compañía Lo presionan Nada de eso Va a andar comprando el árbitro Siga, siga Un maravilloso bloqueo Le están sumando dos minutos de agregado Se viene solo ante el arco Una maravillosa tajada del arquero Se podría hablar de milagros Pero lo hizo con tanta tranquilidad Que ya pasó el peligro Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso En esta primera parte Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto De este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado bastante bien Gracias a ese gol Va ganando el equipo Ha creado mucho peligro Así que podemos decir Que de momento Las cosas le están saliendo bien Ya se mueve el balón Y ya lo saben Nos ponemos la pila Si quieren Atentos que esto puede ser peligroso Está el rebate Enorme ese arquero Que es el hombre de una Señores Este arquero se tenía a rezo Subieron los cabeceadores Ojo que se viene el córner Y le pega Se puede venir la diagonal Y ahí se viene Tira una chance Y aquí barca la posición Adelantada De este gol Que no va a subir Al marcador Arranca ya La segunda mitad No haga sufrir la gente Señor árbitro Que suena el silbato Ahí lo dejó sentado Al rival Se viene y le pega Era buena Fallaron En lo más importante No le queda otro Hay que seguir Intentándolo No consigue robar el balón Y será lateral Que no se vaya a complicar Que se quede en ese sector Que va bien Le puede dar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar. Atento, se puede venir un centro. Todo el costado es suyo. Sigue con la pelota. Maravillosa como lo tapa. Ocasión del empate. Se cruzó otra vez la tapa de nuevo. Era evidente que lo que quería era picarla por arriba. ¿Y dónde dejó el talento? Pierden el balón. Puede llegar el empate. ¡Gol! ¡Ay, en qué momento! Y otra vez nos vuelve a sombra de tener este jugador marcando muy cerquita el arco. Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Sigue con la pelota. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. ¡Viene el enfrentazo! ¡Arriba! Se fue ese balón. ¡Qué cerquita pasó del travesaño por día! ¡Ni por centímetro no entra esa pelota! ¡Atención! 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 ¡Que se ve la sustitución! ¡Han tocado la pelota con las manos! ¡Falta! Ahora se va a producir la sustitución. Apenas se le ve el balón, genera una buena oportunidad. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. ¡Ira! ¡Gracias! ¡Charlie Rodríguez! Era falta, pero el árbitro lo dejó seguir. Fenomenal. Mucha pasividad de este equipo, esperando. Si no le sacan tarjeta después de esto, yo no sé nada entonces. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario. Y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. ¡Fase corto! ¡Charlie Rodríguez! ¡Gol! ¡Colazo para ponerse arriba! Cuidado, que hay tiempo para mucho. Señores, yo creo que nadie se lo esperaba. Solamente él se tuvo confianza. Él salió un tiro muy potente. Y a festejar. El partido por ahora, 2 a 1. ¡Qué manera de apretar esa afición! Fernando está, de a poco, desde la grada, impulsando para igualar el marcador. Y sí, señores. Si con esta ayuda que le está dando el público en los empates del partido, ya veremos lo que hacemos. Esta no la falla. ¡Gol! ¡Qué final de partido! ¡Cuánta emoción en los últimos segundos lo empata! Y el empate, para mí, Fernando, es muy justo. Mirá que lo buscaron y al final lo consiguen. Esto sí que es un balde de agua fría para este equipo, que acababa de meter el gol. Y ahora, mirá, a los poquitos minutos, lo vuelven a empatar. En la pizarra, la evidencia de este festival de goles, 2 a 2. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Se queda con la pelota después de la entrada. Acá se viene para romper el empate en la pizarra. ¡El centro magnífico! ¡Maravillosa acción defensiva! Entra bien, pero no se queda con la pelota. Atentos a la reacción en la tribuna. Cuatro minutos le han dado al partido. ¡Gran tapada del arquero! ¿Han visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento? Este arquero sumó. ¡Buen momento para ganarlo desde el córner! ¡Van a mover el banco de suplentes para un cambio! ¡Van a mover el banco de suplentes para un cambio! Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Acá no ha pasado nada Cuidado con esto y puede ser ¡Trabeseño! Este arquero es una muralla La pelota se aleja Así llegamos al final del partido Empatados ¡Gracias!